... Feliz de estar en la inauguración de un nuevo centro de compras de Faba, porque Faba se extiende a otro punto de la ciudad y estoy con Sonia. Sonia, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Cristina? Sí, y el lugar este, que lo conozco de toda la vida, yo estuve cuando pusieron la piedra fundamental del gaucho. Mi hermana, la mamá de Pablo y Eduardo, pasó enancadita, chiquita éramos, ¿no? En un caballito, con un jinete. Mi mamá, cuando fuimos a bajar del palco, se rompió la escalera, nunca me voy a olvidar, se lastimó mucho. Y después, el gaucho tardaron como, yo no sé cuántos años, alguien que sepa más de historia que yo, pero tardó muchísimos años en hacerse. Así que uno de pasar y pasar para un lado, para otro, siempre el gaucho, el gaucho. Nunca me imaginé que fuéramos a atender. Aparte, me sorprende enormemente el tamaño de este lugar, ¿no? Ella habla porque este local está ubicado justo frente a lo que es la rotonda del gaucho, en Champañán. Sonia, la iluminación es increíble y el espacio del local impresionante. Es enorme, yo entré por allá, enorme, las ventanales que tiene. Bueno. Con un país que está tan complicado, ¿cómo se hace para crecer? ¿Cómo se hace para crecer? Pregúntale a los muchachos. Yo, personalmente, los apoyo en todo. Así que tienen un alma mater ahí para cualquier cosa, no cualquiera, pero cosas con muy buena idea, como son las sucursales de la tarjeta, que está en toda la provincia, en fin. Sí, ayer estuve en Balcarce y vi el local que está frente a la plaza, es hermoso. Sí, sí, sí. En este centro de compras Faba, que estamos hoy inaugurando, van a estar todos los mismos productos y los mismos beneficios que en el de Luro. Sí, sí, porque está Faba Car también. Sí, sí. Yo mucho no lo sé. Yo estoy un poco como poniendo un algo después de 65 años que los apoya, que los lleva con... Es que ellos se dejan aconsejar y tienen muy buenas ideas, muy buenas ideas. Tal vez hoy por hoy más que las mías, seguro, porque uno ya está un poquito de vuelta. Pero yo cuando me llaman y entro a recordar aquellos viejos años donde no podíamos cambiar la calefacción, nos moríamos de frío con estufitas porque no se podía pagar el arreglo de la calefacción. Y entre eso muchísimo se inundaba. Sonia, ¿ciento cuántos años tiene la empresa? 112. Y va a cumplir 113 ahora el 5 de mayo. Ah, falta muy poquito para el aniversario. Sí. Bueno, ¿cuál es su sentimiento hoy al ver que la empresa sigue creciendo? Bueno, ¿qué te puedo contar? ¿No me ves la cara? Sí. Arrugada con mis 92. Pero feliz. Pero feliz, contenta. Muy contenta. Así que me han puesto este silloncito para mí, en fin. Siempre cuidándola. Bueno, Sonia, la verdad es un placer volverla a encontrar, verla que siempre está tan bien, simpática, sonriente, con ganas de... Lo que salió el desfile. Lo vi, pero yo estuve de viaje, andaba por Merlo, entonces no fui al desfile. Estuvo muy lindo. Nosotros ahora tenemos que hacer los baños, muy importante. Bueno, Sonia, es un placer acompañarla en esta inauguración. Ustedes ya saben, un nuevo centro Faba en la ciudad, con un lugar estratégico como es, frente a la Rotonda del Gaucho, en Champañá y Juan B. Justo. Gracias y siempre un placer. Gracias a ustedes, como siempre. Nos acompaña en este momento Adrián Silverman, el exgerente comercial de la empresa Faba. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás, Cristina? ¿Bien? Bien. Antes que nada, felicitaciones por este nuevo local. La verdad que sí. Estamos muy contentos. Fue una apuesta que veníamos trabajando hace tiempo y la pandemia, en cierta manera, ha cortado algunos proyectos como esto. Pero bueno, la vuelta a la presencialidad y la oportunidad de este local para nosotros fue una estrategia muy importante y una oportunidad muy linda. Y encima, poder dar a nuestros clientes una respuesta de otro punto de venta que creemos que era una deuda nuestra. Así que muy contentos con eso. Estar en un punto, como él dice, estratégico de la ciudad porque estamos en Champañá y Juan B. Justo, frente a la Rotonda del Gaucho, que además cuenta con un gran estacionamiento. Correcto. Es un lugar de mucho movimiento, es vehicular, con estacionamiento, con facilidad para acceder al local y también para nosotros es brindarle a los clientes hasta la zona de Batán, que es un tema de mucha circulación que produce esta avenida y después ya la Ruta 88, que bueno, es poderle darle a los clientes esta oportunidad de venir. Y que creo que nuestro rubro, la presencialidad y el e-commerce fue a veces una oportunidad, ¿no? Lo que sucedió con todo el tema pandemia, crecimos toda la parte virtual. Pero para nosotros el tener contacto con los usuarios, con nuestros clientes, la relación personal siempre fue una diferencia nuestra y creo que con estos locales los logramos. Así que esa creo que es la gran alegría, ¿no? Y nuestra línea de productos, el venirlo, el vivenciarlo, es importante, ¿no? Venir a elegir una heladera y abrirla, mirarla. Así que creo que ese es el objetivo que queremos. Sí, justamente pensaba eso en el cliente. Cuando nosotros venimos, queremos verlo, ver el color exacto, porque dudamos de la foto, abrirla, como dices, si fuera una heladera, una cocina. Realmente tener el producto adelante para la buena elección, porque normalmente cuando se cambia una heladera, después pasan muchos años que no se vuelve a cambiar. Exacto. Elegir una heladera es una elección importantísima, ¿no? Después es un bien que convive a diario en nuestras casas, en nuestros hogares. Así que, bueno, creemos que eso sería parte de nuestro servicio de atención al cliente. Y creo que un poco es este, el nuevo comportamiento, que a lo mejor, ojo, uno viene, compra, mira en su celular, ¿no? Hace esa... Hay una combinación. Esa combinación, es decir, eso es el nuevo mundo hoy, como nos estamos comportando como consumidores. Así que, bueno, esto cumpliría una de las partes de poder brindar a nuestros clientes esa oportunidad. Adrián, ¿cuántos metros tiene este salón? Este es un salón de 360 metros cuadrados de exhibición y que es suficiente en sentido que siempre fue un desafío encontrar superficies grandes, ¿no? Para nuestros productos, así que con este local creo que pudimos cubrir esas expectativas. Estamos muy contentos. Y por otra parte, es un local que visualmente uno, en esta rotonda, tantos maplotenses giramos cuando vamos a distintos lugares. Imposible no verlo. Imposible no verlo. Y eso es un poco la alegría que hemos conseguido este local con estas características. Recién hablaba con Sonia y le digo, están en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántas sucursales hay? Tenemos 40 sucursales y esto es toda la provincia de Buenos Aires. Nosotros generalmente estamos en casi todas las localidades agarrando casi las rutas que uno va viajando en la provincia. En cada pueblo estamos nosotros con una presencia de un local físico. Y ayer estuve en Balcarce y están a media cuadra de la iglesia frente a la plaza. Increíble la esquina esa. Exacto. Balcarce es una muy bonita ubicación. En algunas localidades nosotros estamos con los locales también de Faba y en otras es solo Faba Car, ¿no? Con la parte de red de comercio. Y sí, en esas localidades nuestros servicios a través de la venta telefónica o e-commerce. Pero en 15 sucursales estamos con locales físicos, ¿bien? De Faba también, en la parte de retail sería. Y bueno, y como grupo nosotros sí estamos trabajando en todas estas áreas de servicio que sería la parte de retail, la parte de la tarjeta de crédito y los préstamos personales, ¿no? Esos serían un poco los distintos productos para cubrir las necesidades de nuestros clientes, ¿no? De distintos aspectos. ¿Por qué todo en la provincia de Buenos Aires y no se han extendido a nivel nacional? O mejor dicho, fuera de provincia de Buenos Aires. Mire, poco fue... El crecimiento nuestro fue desde Mar del Plata, nuestro corazón es Mar del Plata. Eso hay que reconocerlo. Faba Car tiene una fuerte imagen marplatense. Y de a poco fuimos creciendo, ¿no? Hoy creo que estamos casi en los límites de la provincia, ¿es cierto? Y los proyectos a futuro pueden ser que se vayan expandiendo. Pero un poco nuestro crecimiento fue ir dando servicios en toda la provincia de Buenos Aires y en localidades chicas también. Es decir, estas 40 sucursales que estamos en localidades como Lobería, Trinquelau, que sea distinta, uno va recorriendo el mapa. Y bueno, fuimos cubriendo así hasta ahora, por lo menos fuimos bien, creciendo así. Y a futuro, bueno, la idea es seguir para adelante. A futuro es seguir creciendo. Esto nos dice Adrián Silverman, gerente general de la empresa Faba. Adrián, siempre es un placer tenerte en el programa y poder tener toda tu información. Gracias. Bueno, Cristina, y gracias a ustedes por siempre acompañarnos. Un gusto. Estoy junto al director del grupo Faba, Eduardo. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en una inauguración que realmente es para felicitarlos. Bueno, muchas gracias. Estamos muy orgullosos de abrir en esta zona, de poder brindar, seguir brindando a nuestros clientes lo mejor, como hacemos siempre. De que para los clientes sea más fácil comprar los productos que nosotros vendemos. Y por eso queremos estar en toda la ciudad. Y este es un lugar muy estratégico para toda la gente de esta zona. Bueno, estamos muy cerca de un aniversario. Sí, el 5 de mayo cumplimos 113 años, ¿no? Y yo siempre digo, nosotros somos una empresa vieja, pero somos una empresa joven, porque seguimos creciendo, seguimos renovándonos, seguimos cambiando, incorporando todo lo que trae el mundo nuevo. Estamos presentes en lo tecnológico, no solo vendiendo todos los productos de tecnología que nuestros clientes necesitan, sino tenemos un e-commerce donde nuestros clientes pueden comprar a través de internet todos los productos que nosotros vendemos. En el caso de la tarjeta, tenemos un home banking maravilloso, con el que hoy la mayoría de nuestros clientes solucionan todos sus problemas. A pesar de que seguimos pensando que lo presencial es importante, y por eso abrimos un local en esta zona, y en esta zona también vamos en este local a atender a los clientes de la tarjeta. Queremos que nunca sientan que los estamos abandonando o relegando al mundo de internet. Para nosotros siempre van a ser recibidos en nuestros locales y atendidos con calidad y cordialidad. El contacto humano. Exacto, el contacto humano que para nosotros sigue siendo lo más importante. Sigue siendo lo más importante, el contacto humano, esto nos dice Eduardo, el director de Empresa Fava. Siempre es un placer estar junto a ustedes, gracias Eduardo. Y con vos también. Muchísimas gracias por venir y participar de esta inauguración. Gracias.